En la URI de la Fiscalía en Barranquilla permanece detenido el cantante vallenato Luis Rafael Castro Solano, conocido artísticamente como Luis Ra Solano, luego de propinarle varias puñaladas a su manager Juan Sebastián Daza. Los hechos sucedieron la mañana de ese lunes en el conjunto residencial Portal de Miramar, al norte de la capital del Atlántico, donde se encontraban los jóvenes ingiriendo licor desde el día anterior. Juan Sebastián Daza fue trasladado a la clínica Porto Azul a Una, donde fue atendido de urgencias mientras Luis Ra Solano fue detenido por las autoridades por el delito de lesiones personales.